Si usted cumplía con estos requisitos, ser mayor de edad, contar con un mínimo de 5 años de experiencia en dormir la siesta, gozar de la capacidad de dormir en cualquier lugar ante cualquier ruido y no tener vergüenza de bavear frente a otras personas, usar el indicado para ganar 60 dólares por una hora por dormir en esta empresa emergente llamada Calm en Argentina. Esta start-up de venta de colchones celebró así su tercer aniversario. Más de 15.000 personas presentaron sus credenciales para participar en esta iniciativa, pero solo dos fueron seleccionadas por el exigente grupo de reclutadores, según le explicó Patricio Fiasche, uno de los fundadores de la start-up. Nosotros lo tomamos como uno de los tantos procesos de selección que tenemos dentro de la compañía. Hoy nosotros somos una start-up donde somos más de 50 personas en tres años y esta fue una búsqueda más donde participó el equipo interno de recursos humanos, los managers y así éramos entre 6 y 7 personas tomando las definiciones. Antes de perderse durante una hora entre la sábana, los afortunados Kevin Rao de 27 años y Kiara Torruella de 19 firmaron un contrato con la empresa que les ofreció un amplio abanico de almohadas y les otorgó un Apple Watch para registrar su descanso. Esta iniciativa tenía el objetivo de despertar una industria dormida como es la comercialización de colchones, definitivamente una campaña publicitaria muy peculiar.